Música Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen